... Carlos Maciel Buenas noches a todos Me ha costado mi vida Yo por primera vez cuando llegué acá La primera vez que le pedí al Pastor Walter Era paz El primer día Necesito paz Y es donde que encontré Acá Recorrí curandero Me tiraba de cabeza Porque yo nunca lo tenía Dentro mío Y bueno Me sacaron plata por todos lados Nunca encontré nada Le hice una casa Mi casa Gauchito Gil Era mejor que mi casa Y ahora después que vine acá Dios me estaba en el momento Que yo donde más lo necesité Y él me sacó adelante Porque yo estaba que me moría No me sentía Tranquilo de ningún lado No quería llegar a mi casa No quería que llegue el horario de trabajo No tenía que salir de mi trabajo Para ir a mi casa Porque no quería llegar Lloraba por el camino No encontraba como ir a ningún lado Y bueno Este Como Era el último día Que me dijeron Tenés que ir a una iglesia Y yo Pensaba Porque mi madre Y mi padre Yo venía de chico Ya venía que Creía todo en eso En Gauchito Gil En Señora Muerte Todo eso Y bueno Este Me sacaron plata por todos lados Y bueno Vine acá Con cero plata Con cero nada Dios me recató Me dio la vida Me cambió la vida Hizo Muchas cosas hermosas En mi vida Me recató Nos a él El trabajo que hizo En mi vida Dios Así que Le digo Que se puede vivir mejor Como dice el Pastor Que es verdad Que si algunos Que son nuevos Este testimonio Los cuento Que por ahí Están teniendo El mismo problema Que a mí me pasó Porque Una cosa es vivirlo Y otra cosa es contarlo Porque lo que yo sufrí Mi señora Me tuvo un aguante Yo que no podía tomar mate En mi casa Con ella Nos sentábamos Para tomar mate Ella andaba por todo el patio Otra amiga Lleándome el mate Porque no encontraba comodidad Le molestaba todo Así que bueno Le invito Que sigan Este camino Que es muy lindo Como dijo La hermana Amelia Que el camino de Dios No es fácil Te pruebas Dios Es duro Pero es un camino Lindo Es muy bueno Es muy bueno Así que le pido Los que son nuevos Que sigan Por este camino Que Dios está Dios está en el momento Está en todo momento Con nosotros Pero a mí me recató Estaba Yo me sentía Que me moría Me moría Me moría Me iba al psicólogo Dos veces por semana Y me sacaba 800 por cada vez Que me iba Y era plata Plata Tiré plata Y nunca Me dieron pastillas Para dormir No podía dormir Y doy gracias Que capaz Que el Señor Me acompañó Que mi patrón No sabía Que yo andaba A dos pavos Y yo manejaba camión Y gracias a Dios Nunca me pasó nada Y acá estoy Así que bueno Gracias por Gracias Señor Por estar Por estar En mi vida Ahora Así que Gracias Le invito Que tengan un buen año Gracias a todos Y bueno Gracias 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 a todos 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 Gracias a todos